hola qué tal amigas y amigos muy buenas tardes o buen día buena noche según donde estés a través de facebook estoy transmitiendo en vivo y en forma diferida a través de youtube puedes buscarme en youtube como doctor antonio chávez y bueno pues yo sigo dándoles consejos en esta campaña para enseñarte que a través del uso de plantas medicinales puedes controlar tu diabetes ayúdate a controlar tu diabetes o sea no nada más te confíes en tomar un medicamento porque el uso de los medicamentos y el tomar medicamentos para el control de diabetes pues se está llevando desde hace décadas décadas y décadas pero si fuera efectivo porque porque hay miles y miles de muertes al año debido a la diabetes porque a ver si fuera tan efectivo si fuera tan efectivo ese tipo de enfoque en el tratamiento de la diabetes yo te pregunto a ti si es tan efectivo si es tan bueno y si es lo único que hay porque miles están muriendo cada año porque miles se quedan ciegos porque a miles les cortan un pie porque hay miles de enfermos en todo méxico y en toda américa latina los cuales terminan en la insuficiencia renal le hacen la diálisis peritoneal y finalmente se mueren y dicen se murió de un infarto al miocardio no se murió de diabetes si se murió de la diabetes entonces el enfoque terapéutico que se aplican tomando medicamentos y no enseñándole a un enfermo de metabolismo de los azúcares es el error más grande del mundo de tal manera que yo soy tu mejor opción y yo en estos vídeos llevo tres este es el tercero estoy dándote ideas con plantas medicinales a través de las cuales tú vas a ayudarte tomando tus medicamentos de farmacia los que te de tu médico familiar y ayudándote con plantas medicinales que no te producen reacciones secundarias es el secreto de secretos la maravilla de maravillas aquí yo tengo 39 años consultando enfermos de diabetes y miren a mí con el paso de los años llegan me dicen doctor vengo por esto doctor traigo a mi hija ahora se acuerda de mi papá se acuerda de esto el oso que lo vio hace 20 años se murió de todo menos de diabetes estaba súper controlado se murió de por ejemplo y el área y me dijo que se cayó su papá y se murió de pues del del traumatismo cráneo sepático es decir el sistema que estoy manejando para el control tratamiento profilaxis y prevención sirve y funciona y si usted lo lleva a cabo a través de los vídeos que están en youtube tengo una lista entre a mi canal de youtube como doctor antonio chávez y dice día y dice diabetes ahí hay muchos vídeos acerca de la diabetes y hoy quiero hablarles de cómo ayudarte darte otra ayudadita más te doy mi whatsapp para que te comuniques conmigo de cualquier parte de mi país que es llamado estados unidos mexicanos se llama mi país o méxico y ya bueno los amigos de centro sudamérica o de otros países pues vean los 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 nombres busquen en google en google se meten pongan el nombre por ejemplo de cuál será avena o guayaba y en su país ahí va a aparecer el fruto nada más que con otro nombre así lo van a hacer y ocupen mis remedios naturistas miren comenzamos con el olivo sabía usted que las hojas de olivo la infusión de hojas de olivo en agua se puede tomar como agua de tiempo para el control de la diabetes de igual manera tenemos a la moringa moringa oleífera moringa oleífera que ahorita nos la enseñan nos enseñan yo yo promuevo mucho el uso de la moringa en todas sus formas pero yo tengo un producto que se llama moringa les voy a enseñar el producto que se llama moringa se los envío a cualquier parte de México tiene mi fotografía doctor Antonio Chávez ahí está el árbol de moringa tú lo vas a ocupar para el control de tu diabetes y viene en forma de capletas son las capletas grandes dos después del desayuno comida y cena y te dura un buen tiempo ok ahora este también tenemos a la guayaba la guayaba que ahorita acá en nuestro país México pues está de moda es la fruta de la estación la guayaba también te controla la diabetes usando el jugo hay que hacer jugo de guayaba si no tienes extractor pues con la licuadora ahora tenemos a la achicoria que la achicoria se come en ensaladas se come en ensaladas y también hay un remedio en donde tú vas a tomar 30 gramos de raíces secas 30 gramos de raíz seca de la achicoria se hierve en un litro de agua y te tomas dos tazas al día de la raíz de la achicoria mi nombre doctor Antonio Chávez mi consultorio naturista en San Martín de Xmelucan está ubicado en el centro de San Martín de Xmelucan ahí donde está la estación de radio que se llama Estereo Max Estereo Max a una calle del Zócalo y a unos cuantos metros del Banco Banamex habla con Normita al teléfono 248-4877-892 248-4877-892 consultate conmigo en San Martín de Xmelucan de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde luego nosotros tenemos al berro el berro el berro también tiene ciertas propiedades para controlar la diabetes te puedes controlar la diabetes comiendo berro y obvien si no te gusta la ensalada de berro tengo tabletas de berro en mi consultorio naturista en la ciudad de Puebla tengo tabletas de berro la raíz de berro muy poderosa para el control de la diabetes control de la diabetes tabletas de berro cómpralas son muy económicas habla al teléfono de la ciudad de Puebla 22-22-48-8893 22-22-48-8893 tabletas de berro puedes tomarte dos con la comida del mediodía luego tenemos al coco al coco pero no al que espanta porque el que te espanta de un susto te da la diabetes de veras que de un susto te puede dar la diabetes con eso te lo digo miren estudios científicos han demostrado que el agua de coco el agua de coco tiene ciertas propiedades excelentes a nivel cardiovascular por lo tanto van a mejorar la circulación del páncreas del hígado la circulación de la retina para que no se queden ciegos si son diabéticos en la neuropatía diabética desprende elimina el azúcar que está pegada a las terminaciones nerviosas del dolor del ardor y te quita el ardor de la planta de los pies es ardor como chile yo en mi consultorio naturista de Puebla tengo la crema de chile se llama crema de chile o de capsaicina te vas a frotar la crema de capsaicina si tienes ardor en la planta de los pies y eres diabético o si tienes varices crema de chile a ver crema de chile ahí está la de capsaicina y rápidamente se le quita el ardor el ardor como chile que les da a ustedes en la planta de los pies por las noches más en las noches luego no pueden ni dormir pero es por la diabetes crema de chile marca doctor Antonio Chávez luego tenemos a la cola de caballo llamada limpia plata limpia plata y yo les recomiendo que hagan una decocción decocción durante 30 minutos de 100 gramos de la planta seca o sea van a meter a un litro de agua 100 gramos de la planta 100 gramos de té de cola de caballo que hiervan durante media hora y se pueden tomar un vaso todas las mañanas un vaso todas 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 las mañanas y al que sobre bueno pues lo pone en el refrigerador en la ciudad de Puebla me vas a encontrar habla por teléfono al 22 22 48 88 93 desde las 11 de la mañana está estoy consultando llego bien tempranito llego bien tempranito a consultar señoras que no pueden o que quieren la consulta temprano conmigo lleguen a las 11 de la mañana con Laurita pueden agendar su cita al teléfono 22 22 48 88 93 vámonos con el eucalipto eucalipto esos árboles de eucalipto le llaman alcanfor miren se hace una decocción de una cuchara sopera de hojas secas en una taza de agua en una ponen arriba una taza de agua y le agregan ahí la cuchara sopera de las hojas de eucalipto y que lleva un poquito ahí que lleva un poquitito y se toman dos tazas al día el eucalipto también sirve para el control de tu diabetes esto en combinación con tu médico familiar yo te voy a ayudar vamos a hacer el dúo dinámico yo voy a ser Batman y tu médico familiar va a ser Robin yo soy Batman y tu médico familiar es Robin y yo te voy a ayudar porque llevo 39 años curando enfermos tratando enfermos con plantas medicinales además de que soy médico cirujano y partero tengo la licenciatura como médico cirujano y partero estudio en la facultad de medicina de la Beniamérica Universidad Autónoma de Fora y te puedo ayudar en tu diabetes a tu papá o a tu mamá ya le van a hacer la diálisis traelo conmigo vamos a invitar que le hagan la diálisis hombre traelo conmigo le ponemos una alimentación especial para el control de la diabetes también el alpiste la decocción de las semillas de alpisto o sea el té de alpiste sirve para el control de la diabetes luego las hojas de nogal 30 gramos de hojas de nogal por litro de agua te funcionan muy bien tomándote una taza tres veces al día una taza tres veces al día soy tu amigo tu servidor doctor Antonio Chávez en San Martín Texmelucan abren con normita al teléfono 248-4877-892 248-4877-892 estoy en el centro de San Martín Texmelucan ahí donde está la estación de radio estereomax y aquí en Puebla estoy sobre el bulevar norte el número 3411 entre la 34 y la 36 poniente estoy en plena calle en pleno bulevar y las instalaciones están pintadas de amarillo tiene mi fotografía bien grandota doctor Antonio Chávez háblanos agenda tu cita o bien compra del huereque puedes comprar nuestras tabletas de huereque nuestras tabletas de diabetol para el control de tu diabetes puedes comprar también las hierbas suecas hierbas de amargo sueco o gotas de amargo suerco sueco se mezcla una cuchara sopera en un vaso con agua y se toma al mediodía para el control de la diabetes y también para los diabéticos las gotas de eufrasia porque pues ven borroso ven borroso por tanta azúcar que tienen en los ojos debido a que no controlan ni los niveles de azúcar y el azúcar se va al humor acuoso al humor acuoso ahí se acumula el azúcar y por eso ven borroso cuando se le sube el azúcar combatan esto con mis gotas de eufrasia solución oftálmica se aplica una gota en cada ojo en la mañana en la tarde y en la noche ahorita les voy a enseñar las gotas de eufrasia solución oftálmica que están en promoción compras una compras una y yo te regalo otra gotas de eufrasia solución oftálmica compras una y yo te regalo otra acá en la ciudad de Puebla Boulevard Norte número 3411 entre la 34 y 36 poniente a unos cuantos pasos de la farmacia similares si tú me mandas un whatsapp y quieres consultarte conmigo o quieres comprar mi producto mándame un whatsapp al 2228 42383 y bueno pues te envío la ubicación geográfica el mapa el mapa y bien que me encuentras tienes el celular nada más agarra entra al navegador de google pon doctor Antonio Chávez y en el primer renglón a que veas ahí aparece mi ubicación geográfica en google maps mi dirección mis horarios todo aparece ahí ya en el segundo renglón está la entrada a mi facebook como como personaje público suscríbete a mis canales suscríbete a mis páginas a mis grupos sígueme 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 si te gustó el video sígueme dale seguir al doctor Antonio Chávez y le subí todas las notificaciones ok en youtube suscríbete quiero tener muchos suscriptores para que usted se beneficie viendo mis videos y pues ahorita estoy bien metido con la diabetes ya después voy a agarrar otro otro este pues otro tema ¿no? luego la sal viene a tomarse un vaso diario de la siguiente preparación en un litro de vino jerez en un litro de vino jerez van a poner 70 gramos de hojas secas a macerar durante nueve días un gramo digo 70 gramos de hojas secas en un litro de vino jerez a macerar durante nueve días y ya que después de los nueve días lo cuelan y se lo toman se toman un vasito un vasito todo desde un vaso pequeño ¿no? la salsa mora la decocción de cuatro cucharadas de las hojas secas de la salsa mora decocción de las cuatro cucharadas de las hojas secas de la salsa mora también te sirve para el control de tu diabetes whatsapp acuérdate de mi whatsapp márcame envíame tus whatsapp yo te voy a dar tus consejos para que estés bien controladita de tu diabetes pero no nada más me controla la diabetes las alergias las arritmias la presión alta los nervios la ansiedad la angustia todo eso lo curo lo trato lo controlo con mis productos cerebrales y mi experiencia de 39 años como médico 39 años curando a través del uso de la medicina alternativa complementaria búscame en youtube como doctor Antonio Chávez gracias por su atención que tenga un bonito día y buenos días Puebla buenos días Tlaxcala San Martín Tecmelucan Cholula y lugares cinco vecinos y buen día América Latina